Bueno, lo que pasó es que varios miembros de la Asociación de Ganaderos recibimos una carta timbrada del correo y con un anónimo donde critica al accionario de la Asociación de Ganaderos con una serie de cosas confusas, algunas de hace 10 años, otras de hace 3 años, 4 y bueno, eso, qué sé yo, puede gente que esté de acuerdo o no de acuerdo con la conducción de una institución lo más complicado es que tiene menciones xenófobas y después hay amenaza real contra el edificio de la institución y contra mi persona, creo que es un atentado contra una institución de Bahía Blanca que trabaja en muchas cosas conjuntamente contra nuestra entidad de Bahía Blanca y bueno, es lo que nos ha pasado, así que lamentablemente vamos a ver cómo sigue con el tema este con la justicia ¿Cree que esto pudo haber sido para frenar el acto de odio, para cambiarle el eje? No sé, nosotros ayer cuando algunos recibieron la carta no quisimos hacer absolutamente nada para no empanear esto, no generar desviaciones de lo que era hoy un acto que fue en realidad una muy linda reunión con más de mil y pico personas, donde primó la adultez de la gente, las propuestas después discurso a la mesa de enlace y bueno, así que mañana haremos lo que nos corresponde, ir a la justicia haremos la denuncia y veremos cómo sigue desde ya, generalmente cuando alguien se oculta detrás de un papel o de algo es un tipo de gente desdeñable, pero bueno, es lo que nos pasó ¡Gracias!